Homenaje a la Virgen del Carmen, del convite del 16 de Julio, Huehuetenango. Virgencita del Carmen, hoy vengo con un puñado de madrigales y ramillete de flores blancas, cortadas desde las altas cordilleras de los Cuchumatanes, a glorificar tu nombre, acompañado con el acento de estrellas y luceros que dibuja la marimba, para enaltecer tu magnificencia, Santa Patrona. Virgencita del Carmen, vengo acompañado de girasoles y crisantemos, extraídos del campo primaveral, de mi huehuetenango del alma, para escribir tu nombre con letras perfumadas de las flores del jardín, de la portentosa Catedral Huehueteca, y dejar en tus sagradas manos mi plegaria y oración, envuelto en el escapulario de fe y devoción, convertidas en danza y pleitesía, que construyo desde esta tierra de cristal, mi huehuetenango del alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!